Esto es una presentación en la que, bueno, quiero presentar lo que es la tecnología de Odio Scenic, pero bueno, lo he planteado a través de un viaje de cuáles son los beneficios que otorga, cómo funciona, y por qué podemos hacer que funcione también desde un punto de vista de percepción, de cómo los humanos oímos sonido 3D. Y luego para terminar quería hablar un poco de cómo es, por qué surgió Odio Scenic, la motivación y cuál es nuestra idea. Entonces, sin más, bueno, voy a proceder, espero que me oigáis bien, si no, bueno, si tenéis algún problema en escucharme me lo decís, por favor. Y bueno, Odio Scenic es una empresa que para entenderla tenemos que pensar en qué es el sonido. Y bueno, si vemos el sonido es algo que es muy importante para, bueno, como los humanos, pues nos relacionamos con nuestro entorno y con todo lo que está alrededor nuestra. El problema que tenemos con el sonido es que cuando llegamos a casa, bueno, esto, he puesto dos altavoces, es un altavoce estéreo, es para explicar que cuando llegamos a casa escuchamos sonido, audio en una manera que no es natural para nada. Y bueno, creo que hoy en día el tener dos altavoces es casi una cosa que no se ve, porque todo el mundo normalmente tiene como un altavoz Bluetooth, una fuente compacta y ya está. Pero lo que quería mostraros con esto es que si tenemos, si usamos dos altavoces o incluso si utilizamos lo que es un sistema surround, como decimos en España, muy pijo, muy costoso, ¿sabes? De muy alta calidad. Esto no nos va a dar una experiencia natural, una experiencia como nosotros escuchamos todo que nos rodea, por ejemplo, alguien que nos está susurrando cerca del oído o cosas que pasan por encima nuestra. Y bueno, podemos llegar algo más cercano a lo que es el sonido natural si utilizamos cascos o audífonos y consumimos sonido 3D mediante cascos o audífonos. Pero esto, si nosotros nos ponemos cascos, nos hace pensar que llevamos cascos, no es muy natural, es como que los sonidos suenan dentro de nuestra cabeza. Entonces, en AudioSynic, con lo que vinimos es con una idea que, bueno, podemos dar a la gente sonido 3D natural y realista con una barra de sonido. ¿Y por qué una barra de sonido? Bueno, porque las barras de sonido cada vez son más comunes y es una manera compacta y práctica que todo el mundo puede poner en su salón o en su escritorio y, bueno, disfrutar de un sonido natural y realista. Y la manera en la que hemos enfocado todo esto es mediante la combinación de técnicas de control de campo sonoro. Y aquí tengo que agradecer a Natalia porque os ha contado cómo funcionan los arrays altavoces con mucho detalle. Pues las técnicas de control de campo sonoro serían eso, serían el uso de un array para crear diferentes zonas de sonido. Entonces, vamos a utilizar los arrays, las técnicas de control de campo sonoro y también las técnicas de visión computacional. Las técnicas de visión computacional es que vamos a saber dónde están los oyentes con respecto a un sistema, un array de altavoces. Y debido a ese conocimiento de saber dónde están los oyentes respecto a un array de altavoces, podemos crear zonas independientes de sonido, como las zonas que antes os contaba Natalia de diferente contenido. En estos diferentes contenidos lo que nosotros hacemos es crear cascos virtuales. Y porque estamos creando cascos virtuales, podemos reproducir todo el sonido 3D que antes estaba destinado a cascos audífonos, pero ahora lo hacemos con una barra de sonido que es un array de altavoces. Y con la posibilidad de, porque tenemos una cámara que nos está diciendo un sistema de visión computacional dónde están los oyentes, si los oyentes se mueven, nosotros siempre vamos a adaptar estas zonas de sonido, los cascos virtuales, a la posición exacta del oyente o los oyentes, para que siempre tengan la mejor experiencia desde un punto de vista de audio. Aquí os voy a poner un vídeo en el que se ilustra este concepto, en el que podéis ver una barra de sonido con uno de nuestros sistemas, y aquí hay un oyente. Como podéis ver, la barra de sonido está emitiendo dos haces o rayos de sonido, uno dedicado para cada oreja, para que así podamos tener los dos canales de lo que es una señal de audio 3D binaural. Y bueno, con la posibilidad de, como he dicho, que el oyente se puede mover y se puede adaptar a la posición que éste se encuentra más cómodo sin tener ningún problema. Entonces, una de las cosas que os quería contar para explicaros cómo es posible que con solo una barra de sonido en frente nuestra nosotros podamos disfrutar de sonido 3D, y cuando hablo de sonido 3D, hablo de sonido 3D completamente natural y realista, de que una persona te susurre al oído, de que puedas escuchar algo detrás tuya, de que puedas escuchar algo encima tuya, abajo tuya, sonido realista. Y para enfocarnos y entender por qué pasa esto, tenemos que ir a estudiar y a pensar por qué los humanos podemos oír en 3D. Y lo principal es, bueno, es porque tenemos dos oídos, y tenemos dos oídos porque nuestro sistema auditivo ha ido evolucionando con el tiempo para que nosotros tengamos una gran capacidad de discernir desde dónde vienen los distintos sonidos. Y esto es muy importante porque hace, pues, 10.000 años íbamos por el campo y había una bestia que nos iba a comer detrás y teníamos que saber qué estaba detrás nuestra para poder así salir corriendo y sobrevivir. Y por todo esto, nuestro oído ha ido evolucionando. Y por eso tenemos dos orejas, para poder diferenciar ciertos aspectos de cómo un sonido llega a una oreja y a otra oreja. Y bueno, esto siempre ha pasado, pero no fue hasta el siglo XIX, en la Inglaterra victoriana, donde estaba este señor, Lord Rayleigh, que os sonará porque hizo muy grandes contribuciones al mundo de la acústica. Y bueno, pues, este señor, pues, tenía bastante dinero, tenía la posibilidad de dedicarse a lo que a él le gustaba, que era, bueno, pues, experimentar y, bueno, él era un científico. Y entonces, hizo un experimento que, bueno, que se puede parecer muy, como se diría, muy directo, pero, bueno, él fue el primero que se puso a intentar entender un poco qué es lo que pasaba. Y entonces, cogió a varias personas alrededor de un oyente que tenía los ojos vendados y vio que el oyente, con los ojos vendados, podía discernir de si una persona estaba detrás o delante. Y entonces, bueno, pues, mirad, este es uno de los artículos de los primeros números de Nature. Bueno, prestigioso Nature ahora, pero, bueno, esto era, pues, en 1876. Entonces, una de las cosas que Lord Rayleigh desarrolló y de las que se dio cuenta es de lo que se llama la teoría duplex, que es que hay dos mecanismos principales, si me ha pasado la slide, que intervienen en lo que es, cómo podemos localizar sonido. Y es que, bueno, pues, que si tenemos una fuente que está a nuestra derecha, esta fuente va a llegar primero al oído derecho y después al oído izquierdo. Entonces, va a llegar primero, va a haber lo que se llama unas diferencias en tiempo, que en inglés se llaman Interval Time Differences, ITD, y es que llegará primero este oído y luego al izquierdo. E igual porque la cabeza, pues, es un objeto sólido que va a hacer que el sonido se difracte y entonces con que llegue con más intensidad al oído derecho que al oído izquierdo. Entonces, estos son los dos primeros mecanismos. Este segundo se llamaría la Interval Level Difference, ILD. Y como podemos ver, esto es un fenómeno que aumenta en nivel con la frecuencia, ¿ok? A baja frecuencia, donde la longitud de onda del sonido es muy larga, la cabeza casi no representa un obstáculo, pero a medida que vamos aumentando en frecuencia, bueno, pues, vamos a tener más difracción y va a aumentar la Interval Level Difference. Y esto, como podéis ver, son dos cantidades que dependen del ángulo de prevenencia de un sonido, ¿ok? Entonces, si tenemos una fuente que está justo enfrente nuestra, ambas, la ITD y la ILD, van a ser cero, pero según la fuente se esté moviendo, van a aumentar, ¿ok? Entonces, esto es el mecanismo principal, estos dos mecanismos, por lo que nosotros podemos discernir desde donde viene un sonido. Luego, después, hay otros mecanismos más complicados, como la forma de la oreja, que nos permite discernir de dónde provienen diferentes sonidos en un plano vertical, y luego también el ser humano utiliza otros mecanismos, como por ejemplo el girar la cabeza. Porque si os pensáis en lo que esta ITD tiene lo que se llama un cono de confusión, que es que no podemos saber si un sonido viene de delante nuestra o de detrás nuestra, ¿ok? Pero bueno, si seguimos avanzando, todos estos conceptos, la Interval Time Difference, la Interval Level Difference, se concentran en lo que se llama una HRTF, o en inglés Head Related Transfer Functions, que serían como funciones de transferencia relativas a la cabeza. Y son funciones de transferencia relativas a la cabeza, porque un HRTF son dos funciones de transferencia desde un cierto punto, por ejemplo, medido con un altavoz, a nuestras dos orejas. Entonces, si observamos esta gráfica que tenemos aquí, no sé exactamente si esta respuesta que es más elevada es para la oreja derecha o la izquierda, porque si pensamos, en teoría somos simétricos respecto al plano sagital, respecto a este plano, pero lo que podemos ver, si asumimos que la línea roja es la oreja derecha, que esto sería una fuente que estaría a este lado, a nuestro lado derecho, y que entonces va a tener más nivel, y que va a llegar antes, si vemos aquí abajo a la izquierda nuestra respuesta al impulso, va a llegar antes a la oreja derecha que a la oreja izquierda. Y esto es lo que es un HRTF. Y el HRTF es un concepto que, bueno, en los últimos años, ha tenido un poco de auge respecto del punto de investigación y respecto del punto un poco más comercial, en la que se ha dado mucho énfasis a la personalización. Y la personalización no es más que todos nosotros, la HRTF sería como nuestras huellas dactilares, la persona tiene una huella dactilar, entonces nosotros tenemos nuestra HRTF con nuestras propias orejas, ¿ok? Y entonces nosotros oímos con nuestras orejas de la manera que a nosotros nos gusta. Si nos ponen un HRTF de otra persona, pues sería un poco más diferente. Y esto es todavía un research topic en el que, bueno, pues hay todavía mucha discusión y se intenta mejorar bastante. Pero también esto lo habréis podido oír, no sé si muchos de los que estéis atendiendo este simposio os gustan las consolas. Sony hizo un anuncio muy grande para la PS5 porque la PS5 al parecer va a tener 5 HRTFs y es para eso, para que tú puedas elegir entre las 5 y puedas utilizar la que más te guste, ¿ok? La buena noticia es que incluso si no utilizas tú HRTF y la que sea tuya, tuya, va a ser bastante realista, ¿no? Entonces podemos crear sonido 3D con una HRTF genérica. Y cuando digo crear sonido 3D es porque hoy en día la HRTF es el método más usado para crear, bueno, pues lo que es síntesis de sonido. Y si pensamos, pues podemos sintetizar altavoces virtuales y la manera que sintetizamos un altavoz virtual es porque imaginaros que tenemos un HRTF desde esta posición o desde esta posición que son dos filtros, uno para la oreja izquierda, otro para la oreja derecha. Si nosotros convolucionamos una fuente mono con estas dos respuestas al impulso lo que vamos a tener es que si lo escuchamos luego con audífonos, con cascos, vamos a tener la sensación de que algo viene desde esta dirección o desde esta otra dirección. Y como podemos ver, esto es un fenómeno que, bueno, se lleva estudiando desde más o menos los años 80, finales de los 80. En los 80 Sony introdujo el Walkman, bueno, el uso masivo de los cascos y en esos años la NASA empezó a investigar con sonido 3D mediante HRTFs porque como en el espacio no se propaga el sonido, pues quería dotar a sus, en este caso los astronautas, un sistema de que se comunicaran unos con otros y que si están trabajando fuera, arreglando la estación espacial, por ejemplo, pues que pudieran saber de dónde estaban uno con el otro para así estar más coordinados. Y desde ese momento, bueno, pues el sonido espacial tuvo un auge desde, como estamos diciendo, empezamos en estéreo con los cascos, después tuvo un auge a lo que es el sonido surround, lo que sería 5.1 o 7.1 en solo un plano horizontal hasta ahora donde tenemos lo que es sonido espacial. Y nosotros lo llamamos sonido espacial porque, bueno, pues tiene también 3D, ¿no? También tiene elevación y también tiene volumen, ¿no? Podemos escuchar algo que esté cerca nuestro o podemos escuchar algo que esté lejos nuestro. Y esto, bueno, pues lo estamos viendo ahora también que hay muchos formatos, está Dolby Atmos, está MPEC-H, está el Sony 360, cada vez, incluso Amazon también distribuye Sony 3D, cada vez tenemos más contenido, ¿no? Entonces esto es muy bueno porque estamos haciendo que, bueno, pues que cuando escuchemos audio escuchemos sonido que no sea plano, que tenga volumen y que sea natural y realista que esto es, bueno, pues detrás de lo que nosotros vamos. Entonces, lo que queremos hacer en Audio Scenic es ir un paso más allá y es bueno, si tú tienes tu sonido 3D que normalmente escucharías con tus cascos, nosotros decimos, no, no, los cascos cansan y no son naturales, ok, vamos a hacer todo esto sin cascos. Y bueno, lo vamos a hacer porque vamos a utilizar un array de altavoces como los que estaba antes hablando Natalia, pero bueno, con un sistema DSP también, pero lo vamos a utilizar para crear dos zonas de sonido, una en la oreja derecha y otra en la oreja izquierda que van a crear nuestros cascos virtuales. Y bueno, lo que os quería contar es, bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Pues, si conocéis la teoría de, bueno, de control de campos sonoros, nosotros conseguimos dirigir el sonido porque tenemos un total conocimiento de la función de transferencia entre los dos altavoces y un punto en el que queremos controlar el sonido, ok, y ese conocimiento puede ser, bueno, o porque hemos medido cómo un altavoz funciona desde un punto a un micrófono o porque utilizamos un modelo del altavoz, pero si, por ejemplo, tenemos estos dos altavoces y queremos crear una interferencia constructiva que es un máximo de presión acústica, nosotros queremos crear un máximo de presión acústica en el caso de que queremos reproducir, por ejemplo, el canal derecho en nuestra oreja derecha, pues allí tendremos que crear un máximo de presión acústica y un mínimo de presión acústica, una interferencia destructiva para que nada de lo que es el canal derecho llegue a la oreja izquierda porque el canal derecho de la señal 3D binaural solo debería llegar a la oreja derecha y el canal izquierdo de la señal binaural solo debería llegar a la oreja izquierda, si tenemos aquí nuestro array de altavoces que un array puede ser desde dos altavoces lo que vamos a tener después es si paso esto perdona lo que vamos a tener es vamos a saber cómo cuál es la distancia entre un altavoz y el punto de enfoque y entre otro altavoz y el punto de enfoque entonces si uno está más lejos que el otro vamos a decir bueno pues tú que estás más lejos lo que voy a hacer es que al otro altavoz le voy a poner un retardo un delay porque como este está más lejos tiene que empezar a funcionar antes entonces imaginémonos que queremos reproducir un impulso vale un clic en este punto entonces lo que va a hacer el altavoz en este caso el altavoz que está a la izquierda porque está más lejos va a empezar antes y el altavoz que está a la derecha va a empezar después y porque tenemos conocimiento de dónde queremos hacer que esto enfoque va a llegar una onda que es nuestro impulso al punto de enfoque ok o sea esto sería para hacer una interferencia constructiva ¿qué pasa si queremos hacer una interferencia destructiva? bueno pues es lo mismo nosotros sabemos dónde están nuestros altavoces sabemos el punto y lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el mismo retardo que antes pero simplemente vamos a invertir la polaridad de uno de estos altavoces ok y como podéis ver en el punto donde nosotros queremos que el sonido se cancele veis que llega la onda pero la onda aquí es muy baja porque en ese punto las dos ondas están llegando en oposición de fase y tenemos en teoría una cancelación total bueno ¿y cómo vamos a hacer reproducir audio 3D con altavoces? bueno pues vamos a coger todas estas ideas de interferencias constructivas y destructivas y vamos a utilizar un sistema procesado de la señal que nos va a permitir hacer eso entonces vamos a crear una red de filtros inversos que nos ayuden bueno que hagan que si nosotros tenemos una fuente aquí una fuente que crea una determinada presión acústica en ambas orejas en la derecha y la derecha y la izquierda vamos a hacer que lleguen al oyente como eran grabadas por nuestro micrófono binaural entonces ¿cuál es la idea que tenemos para ello? bueno pues en teoría sería muy simple si nosotros pusiéramos nuestros filtros y llegaran directamente al oyente el problema que tenemos es que si nosotros conectamos esta señal binaural por bueno en este caso tenemos unos altavoces estéreo que están uno a cada lado nuestro lo que va a pasar es que si nosotros ponemos la señal derecha por el altavoz derecho va a llegar a la oreja derecha sin embargo también va a llegar lo que proviene de la oreja izquierda y no queremos porque queremos lo que es una reproducción de señal independiente que solo el canal derecho llegue a su oreja correspondiente entonces vamos a utilizar un filtro adicional y vamos a crear lo que se llama una red de cross to cancellation que en español sería algo como de cancelación de interferencia y eso se consigue porque bueno pues lo que vamos a hacer es poner estos filtros digitales entonces un filtro digital va a tratar por ejemplo de ecualizar el altavoz para que justo la señal que llegue a la oreja derecha pues por ejemplo si tenemos un altavoz que es un poco malo pues lo podemos ecualizar con un filtro digital para que llegue bueno pues tengamos una respuesta plana pero como tenemos dos altavoces decimos bueno pues por qué no utilizar los dos altavoces para reproducir el canal derecho bueno pues lo podemos hacer en teoría solo nos hace falta uno pero porque tenemos dos vamos a utilizar dos y luego vamos a utilizar estos dos altavoces también para cancelar todo a la interferencia del canal derecho en la oreja izquierda ok y bueno y en teoría como hemos dicho antes para reproducir un canal en su oreja correspondiente solo nos hace un filtro pero si nosotros queremos reproducir un canal y a la vez cancelarlo en la oreja contraria nos hacen falta dos filtros y esto es porque es un sistema de dos grados de libertad queremos controlar la presión acústica a dos puntos en el espacio entonces tenemos dos ecuaciones y necesitamos bueno tenemos dos variables y necesitamos dos ecuaciones para resolverlas si nosotros pensamos que hemos hecho este proceso para reproducir la señal de la oreja derecha en la oreja derecha y no en la izquierda bueno para reproducir la señal de la oreja izquierda vamos a hacer el mismo proceso vamos a utilizar dos filtros para que esa señal solo llegue a la oreja izquierda y luego vamos a utilizar estos dos filtros con los dos altavoces que van a cancelar cualquier interferencia de la oreja izquierda en la oreja derecha y esto es básicamente a grosso modo como funcionan los bloques de un sistema de cross-toal cancellation o cancelación de interferencias en este caso con dos altavoces y esto funciona si la teoría funciona ok si se escucha un si vosotros escucháis un sistema de cross-toal cancellation bueno pues es muy impresionante porque solo con dos altavoces en frente tuya puedes tener una impresión acústica muy grande pero estos filtros que hemos quedado antes en estos pasos en teoría funcionan pero en la y en la práctica también pero tienen un ligero problema que es que necesitan mucha energía y ahora os voy a explicar aquí con una simulación en tiempo toda la energía que necesitan ok entonces digamos que nosotros tenemos lo que llamamos una target binomial signal es bueno es lo que queremos reproducir en este caso esto es un impulso en la oreja en la oreja izquierda ok como podéis ver así sería esto lo que queremos reproducir entonces nuestro altavoz izquierdo porque tenemos dos altavoces y un oyente lo que va a hacer es que pues va a emitir un impulso entonces ¿qué va a pasar con este impulso? lo que va a pasar con este impulso es que va a llegar un tiempo después a la oreja izquierda ok pero porque es la física y porque el sonido se propaga va a llegar también un poquito después a la oreja derecha y nosotros no queríamos que llegara a la oreja derecha entonces nuestro sistema de SP tiene conocimiento de lo que está pasando dice bueno no te preocupes que si va a llegar a la oreja derecha yo voy a mandar un impulso en oposición de fase para que llegue al mismo tiempo a la oreja derecha y hueva que bien se han cancelado los dos impulsos no estamos llegando no estamos oyendo nada en la oreja derecha pero no porque ese impulso que se ha propagado en la oreja derecha se está propagando otra vez a la oreja izquierda y oh no otra vez bueno no te preocupes pero que voy a mandar otro impulso para cancelarlo el altavoz izquierdo manda otro impulso para cancelarlo y cancela este pero este impulso otra vez está llegando a la otra oreja y así sucesivamente hasta que este impulso debido a la propagación acústica y bueno porque el sonido va decayendo en el espacio cada vez es más pequeño pero cada vez es más pequeño pero bueno en teoría es infinito va a reducirse hasta ser infinitamente pequeño pero no del todo y lo que vemos aquí es bueno es la respuesta al impulso de lo que sería un filtro IR un filtro de respuesta al impulso infinita porque podemos ver que para reproducir este impulso que nosotros queríamos necesitamos toda esta energía que es mucha energía ok entonces y es esto es una característica de los arries de altavoces funcionan pero necesitan quizás en distintas en distintas bandas mucha energía si lo miramos otra vez para todo esto necesitaríamos toda esta otra energía y es la consecuencia es que bueno si nosotros miramos a los filtros de un sistema estéreo de cancelación de interferencias los filtros tienen pues lo que sería una respuesta en frecuencia típica de un filtro peine y mientras hay frecuencias como aquí alrededor de un kilohercio donde el sistema funciona bastante bien hay otras frecuencias donde necesitamos como 25 decibelios más de lo que sería la norma del filtro para poder funcionar aquí os quería enseñar bueno lo que estábamos hablando pero una simulación en la que vais a poder ver este este proceso y lo que igual hay dos altavoces que van a reproducir un impulso en una de las orejas de este oyente en este caso la oreja derecha si nosotros damos click aquí vamos a ver que este altavoz ha reproducido un click y este otro altavoz reproduce otros clicks en contrafase entonces llega la primera onda luego todas las ondas subsecuentes se cancelan en ambos oídos pero como podéis ver para solo un impulso que queríamos reproducir los altavoces se quedan radiando infinitamente hasta que todo el sonido se cancele en ambos oídos en teoría esto funciona el problema que tenemos en la práctica es que si nuestro oyente se moviera un poquito para un lado o para otro la zona donde esta cancelación está pasando quedaría bueno el oyente estaría fuera de esa zona entonces pues no funcionaría os lo pongo otra vez para que lo veáis una de las maneras para incrementar esa zona y para hacer que nuestro sistema no sea tan ineficiente desde un punto de vista eléctrico que la norma de nuestros filtros no sea tan alta es utilizar más altavoces y entonces llegamos al concepto que estaba enseñando antes Natalia de utilizar muchos altavoces para controlar el campo sonoro entonces aquí os voy a enseñar lo que pasa utilizando desde dos hasta siete altavoces este es un estudio que hicimos porque queríamos hacer un sistema para que nuestra tecnología se aplicara bueno pues en este caso es un ordenador portátil que tiene nuestro sistema de audio 3D tú estás jugando en tu ordenador portátil y puedes tener pues una experiencia desde un punto de vista gaming o para ver una película o para ver cualquier contenido pues que sea inmersivo pues bastante buena lo que queríamos ver aquí es bueno cuántos altavoces te hacen falta en verdad para tener un control del campo sonoro desde un punto de vista de cross toll cancellation adecuado entonces lo que vemos en estas dos gráficas en la izquierda es el CTC que es cross toll cancellation cuanto más alto sea mejor y en la derecha vemos el array of force que es una medida que es proporcional a la norma de los filtros eléctricos o sea el de la izquierda tiene que ser cuanto más alto mejor durante todo el rango de frecuencias y el de la derecha cuanto más bajo mejor todo el rango de frecuencias porque si nosotros necesitamos una norma muy alta en los altavoces eso está causando una reducción en rango dinámico nosotros no queremos una reducción en rango dinámico queremos tener todo el rango dinámico disponible para en el fondo pues tener una una experiencia hi-fi entonces lo que podemos ver en esta gráfica es que con dos altavoces hay ciertas frecuencias en las que logramos un alto número de cross toll cancellation pero hay ciertas frecuencias en las que no en las que no podemos lograr cross toll cancellation y esto es un problema porque si queremos crear el efecto de cascos virtuales tenemos que tener un nivel de cross toll cancellation pues bastante elevado idealmente pues entre 300 hercios y 10 kilohercios al menos porque esto lo que va a pasar es que aquí funciona en este rango pero dos, tres, cuatro a cuatro y medio kilohercios no funciona entonces eso va a interferir con la manera en la que nosotros percibimos la señal la señal binaural pero si añadimos un altavoz más lo que va a hacer un altavoz más es que va a incrementar el rango en el que podemos tener cross toll cancellation adecuadamente sin embargo aquí está fallando a seis kilohercios ¿qué pasa si nosotros añadimos otro altavoz más? pues que el rango en el que podemos hacer cross toll cancellation todavía crece y a la vez lo que está haciendo es que está reduciéndose lo que es el array effort la norma de los filtros por lo que el rango dinámico en todas estas frecuencias entre digamos pues dos kilovercios y siete kilovercios pues va a aumentar que es una cosa bastante bastante importante igual si tenemos cinco altavoces pues va a seguir aumentando y si tenemos siete altavoces pues va a seguir aumentando y lo que vemos es que si utilizamos siete altavoces o cinco bueno pues tenemos tenemos un control lo que sería el cross toll cancellation durante todo el espectro o por lo menos bastante grande entre digamos unos 500 hercios y bueno diez kilovercios casi y además por encima de mil hercios tenemos una la norma de la array se ha deducido bastante baja como podéis ver una cosa que a lo mejor alguno se ha dado cuenta es que la norma baja frecuencia es casi siempre lo mismo porque la norma baja frecuencia depende no del número de altavoces pero de la dimensión que tenga el array y esto era un estudio que hicimos en que la dimensión o la apertura total del array la mantuvimos básicamente fija otra de las ventajas por la que es bueno utilizar una array de altavoces es porque es mucho más directivo como lo he enseñado antes Natalia y bueno esto es importante cuando nosotros escuchamos mediante un sistema de cross toll cancellation en una habitación normal como que tiene reflexiones ok aquí estos dos plots en el azul estamos viendo un sistema que utiliza dos altavoces ok y en el plot rojo estamos viendo un sistema que utiliza en este caso creo que eran 20 altavoces como podemos ver el sistema de 20 altavoces es mucho más directivo los dos crean el campo que es necesitado para reproducir en este caso sería la señal binabral que llega a la oreja izquierda los dos son igual de válidos en teoría si nosotros comparamos estos dos sistemas en una cámara anecoica deberían funcionar de la misma manera pero cuando nosotros llevamos estos dos sistemas el de dos altavoces o el de 20 altavoces a una habitación normal el de 20 altavoces tiene muchas más ventajas porque no está creando no está excitando la reverberación de la sala igual y entonces pues la influencia de las reflexiones es menor lo que en el fondo es algo pues positivo para la reproducción de audio binaural a través de altavoces por todo esto en Audio Scenic hemos explotado mucho el concepto de abrace altavoces y hemos explotado el concepto de abrace altavoces porque crear cross-to-l cancellation con con sistemas estéreo es algo que mucha gente ha trabajado durante muchos años pero siempre tiene problemas tiene problemas de que la norma de los filtros de cross-to-l cancellation tiene ciertos picos en ciertas frecuencias lo que colorea la señal y bueno y hace que no sea robusto y luego pues lo que estamos hablando problemas de también de cómo estos sistemas funcionarían en una habitación normal y nosotros nuestra nuestra visión y nuestro leitmotiv es crear altavoces que tú básicamente nuestra barra de sonido la pongas y empiece a funcionar la pongas donde la pongas en tu cocina en tu salón donde sea tienen que ser sistemas muy robustos y por eso hemos experimentado mucho con la raíz de altavoces aquí lo que podéis ver en la parte superior son tres prototipos que son más comerciales una barra de sonido para gaming nuestro laptop y luego esto que tenemos en la derecha lo llamamos nuestro hardware development kit y es un sistema para que la gente experimente con nuestra tecnología o pueda integrarlo en distintas aplicaciones lo que veis abajo en la derecha son sistemas con un número muy alto de altavoces que utilizamos en nuestro laboratorio para experimentar distintas aplicaciones y bueno y aquí lo que os quería enseñar es como antes habíamos visto como dos altavoces se pueden utilizar para reproducir un impulso pero en este caso vamos a utilizar un array de altavoces en el que todos los altavoces van a emitir la misma señal con distinta intensidad y con distinto retraso para que tengamos una interferencia constructiva en nuestra oreja izquierda y una interferencia constructiva en nuestra oreja derecha ¿ok? entonces bueno una de las cosas que utilizamos en Audio Scenic es el uso de los array de altavoces pero otra cosa muy importante que utilizamos es el uso de técnicas de visión computacional para cambiar en tiempo real los puntos donde el sonido está creando los cascos virtuales y esto es muy importante porque mira si en este caso nosotros estábamos aquí experimentando con dos altavoces y un oyente que se movía para ambos lados este plot que tenemos aquí que es como cian y magenta rosita lo que tenemos es el mapa de cross-tall cancellation para un sistema de cross-tall cancellation que crea cascos virtuales en una posición fija en el centro respecto con ángulo y podemos ver que cuando el oyente está en el centro el cross-tall cancellation es muy elevado ¿ok? tenemos aquí casi 50 decibelios pero cuando el oyente se mueve para los lados este cross-tall cancellation se reduce y básicamente lo que eso quiere decir es que cuando estamos en el centro escuchamos sonido 3D si nos movemos para los lados no y aquí bueno pues hicimos como diríamos como unos cortes a esta gráfica que tenemos este mapa 2D y lo que podemos ver es que cuando estamos en cero grados tenemos un cross-tall cancellation que bueno que llega por encima de esta línea que hemos puesto como 12 decibelios es como lo mínimo que tienes que tener para que funcione y bueno llegamos hasta 8 kilohercios funciona bastante bien pero que en cuanto nos movemos bueno 3 centímetros que sería corresponderían para esta geometría 6 grados nuestro cross-tall cancellation nuestra cancelación de interferencia se reduce el sistema no funciona y eso quiere decir pues bueno pues que no es 3D y lo que queremos nosotros es que sea siempre 3D entonces lo que hacemos es que conectamos una cámara que es nuestro sistema de seguimiento facial mediante visión computacional y sabemos en cada momento donde está el oyente o sea que en esta simulación que tenemos aquí imaginaros que las orejas del oyente son estos dos puntos rojos si el oyente se mueve en tiempo real movemos los filtros de procesado de la señal de nuestro array de altavoces para que se muevan con él y que esta persona tenga siempre la experiencia más adecuada ¿ok? esto es como como funcionaría la tecnología y como hacemos que todo esto sea posible y bueno ahora en esta ahora para terminar os voy a contar un poco de bueno como salió audio cynic y por qué estamos donde estamos ahora y bueno audio cynic salió porque yo siempre de pequeño me gustaba bueno me gustaba la música como muchos que estamos escuchando esto y cuando llegué a la universidad esto es en la Universidad Politécnica de Madrid hice mi proyecto con Antonio Mínguez allí y bueno pues yo quería hacer un sistema de control de ruido en un generador y aquí esto es un generador intentando cacharrear mucho más o menos lo hizo funcionar y esto cancelaba un tono esto era la salida de refrigeración de aire del generador y bueno tenía un tono de muy baja frecuencia y lo cancelaba o sea desde pequeño me gustaba el sonido eso estaba en España luego me fui al Reino Unido y quería hacer control activo pero al final terminé trabajando en técnicas de control de campo sonoro y allí hice un PSD con estas dos personas que me ayudaron bastante Stephen Elliot y Jordan Sheer y bueno pues empecé a aprender un poco más en lo que era el control de campo sonoro y después me quedé me seguí quedando en el ISVR en el Instituto of Sound and Vibration Research y llegó este proyecto de investigación el proyecto S3A y lo que era el proyecto S3A era que queríamos básicamente capturar un live event como por ejemplo podría ser un partido de fútbol un radio drama radio televisión y queríamos que la gente cuando estuviera en su casa y estuviera viendo este evento que estaba capturado lo escuchara y lo sintiera en la misma manera que bueno como pasa el efecto en la realidad por ejemplo aquí esto creo que es rugby o fútbol americano imaginaros estamos viendo un partido de fútbol y lo queremos ver en casa pero estamos escuchándolo como si estuviéramos en el estadio pues eso es lo que queríamos conseguir y bueno estamos trabajando desde cómo capturarlo desde qué hace falta desde bueno todo esto conectado a técnicas de visión computacional cómo podemos utilizar técnicas de visión computacional para aumentar la percepción y yo estaba trabajando en la parte de audio y entonces cuando estamos trabajando en la parte de audio en la parte de reproducción bueno esto pues estaba muy chulo porque conocía mucha gente todos estos de la foto expertos de grandes universidades la universidad de Salfo la universidad de Sabri gente de la BBC R&D bueno era bastante bastante chulo y lo importante es que bueno nosotros pensábamos que teníamos la posibilidad de cambiar el status quo de dar algo a la gente que de verdad hiciera que cuando estaban en casa podían escuchar de sonidos sonidos realistas y esto es de verdad lo que nos motivó a bueno esta idea funciona vamos a crear Audio Scenic empezamos trabajando bueno esto es una barra de sonido de la competencia y bueno yo cuando eso desarrollamos aquí un sistema con una Kinect que permitía sonido 3D que fuera que se adaptara a la posición del oyente después seguimos haciendo más investigaciones esto en el 2016 otro sistema con la Kinect que era lo que había por aquel entonces para hacer seguimiento facial con visión computacional hicimos otro prototipo de bueno de adaptar como lo que sería como se adaptaría el sonido 3D a la posición del oyente y bueno yo estaba muy involucrado me gustaba porque digo bueno esto es la leche sabes tú escuchas esta barra de sonido y puedes escuchar que alguien te está susurrando sin tu llevar nada vamos es súper impresionante entonces cada vez eso nos estaba motivando más a mí me estaba motivando más personalmente de intentar sacar esta tecnología del laboratorio y dársela a la gente y eso es bueno lo que creó Audio Scenic y más o menos bueno esto se desencadenó entre 2016 y 2017 cuando apliqué para una cosa que se llamaba iCure y es que me dieron unos fondos del gobierno británico para poder viajar alrededor del mundo y enseñarle la tecnología a la gente y este es nuestro primer viaje al Consumer Electronics Show en Las Vegas Filippo Fassi que es profesor en la Universidad de Southam él es el otro cofundador de Audio Scenic estos son nosotros dos aquí con esta barra de sonido entonces para nosotros ha sido muy interesante porque ha sido un proceso de aprendizaje al principio fuimos con estos dos prototipos que este lo construí yo a mano aquí en los en los workshops de la universidad luego teníamos otro súper grande íbamos con todas estas cajas y bueno todas estas cajas pues fueron por todo el mundo llegaron a Japón llegaron a Corea llegaron a Estados Unidos una experiencia bastante bastante interesante y desde ese punto desde ese tiempo bueno pues intentamos hablar con más clientes intentamos meternos en la comercialización hasta en el 2019 que conocimos a este señor que es David Montez que es nuestro CEO y David bueno pues era un veterano de la industria había creado varias empresas de audio 3D fuimos los tres y bueno hicimos un pitch en Londres y nos dieron medio millón de libras con lo que conseguimos empezar a Audio Scenic en 2019 y bueno esto es Audio Scenic ahora somos todos estos tenemos un gran equipo de gente muy buena muy puntera y muy motivada y bueno íbamos en lo que es nuestra visión de dar a la gente algo más una manera que sea más realista y más natural de escuchar Radio 3D y bueno la ruta hasta este punto ha sido muy impresionante ha sido muy muy buena y bueno esperamos hemos conocido a mucha gente muy grande y esperamos seguir yendo para adelante con esta visión que es la de que con una barra de sonido tengas cascos virtuales el sistema se adapte automáticamente a lo que tú estás haciendo sea inteligente y tú no tengas que hacer nada más y bueno esto para remarcar quería poner esta lo que es la motivación de por la que estamos haciendo esto y es porque nosotros empezamos haciendo lo que sería investigación en la universidad pero bueno luego esta investigación tiene que pasar y desarrollarse y aplicarse a la industria desarrollarse para que la gente tenga la tenga en su casa a la vez esto puede generar valor puede generar valor que en el futuro podamos invertir otra vez en lo que es sería la investigación básica y esa investigación básica en el futuro a su vez de raíz a más innovaciones y esto es un esto es un un diagrama que todos los que trabajen en la investigación en la innovación y los políticos que están alimentando todo esto se lo tenían que tatuar porque es lo que pienso yo que es muy importante y es la la principal motivación y bueno como hemos dicho nuestro nuestro sueño lo que queremos hacer con Odio de Cine es construir un camino hacia una realidad simulada que que nos haga ser más humanos ya para terminar quería poner esta esta imagen que no sé si las personas que han visto la película saben a lo que me estoy refiriendo y es que podremos hacer experiencias que sean simuladas pero que sean tan reales como como en la vida misma y esta es la charla o sea que os doy muchas gracias a todos y a todas los que hayáis este hayan estado escuchando y si tenéis alguna pregunta por favor intentad responderos de la mejor manera posible muchas gracias también aquí agradezco a Rodolfo y a todo el comité de la Universidad Austral de Chile por darnos esta oportunidad a todos muchas gracias gracias a Rodolfo a todos a todos a todos a todos Gracias.